Vida está una cosa de sorpresa Luego está de acuerdo De en el ser conmigo Como dice, no me está su De su at home Entonces, de en el día, no hay aquí Me te quiero más y más No voy a mostrar Que es hecho que Vida, verdad, está una cosa de sorpresa Sorpresa buena Sorpresa menos buena Agradable Menos agradable Zú, zú, ¿De manera que llaman? Pero ahora conozco un ejemplo más simple Por ejemplo, Olimpiada 2020 ¿Y cuál está tomando lugar? Ahora aquí Sí, un año después De la cual camiseta tomó lugar Pero, hey Está tomando lugar Antes de la binta Mostra De menos que un semana Que tiene activo Con Sorpresivo Y por acá Atleta no conoce Quiere que te va a ganar oro No está calificando O no está ganando Y oro Quasi naturaleza Quiere que te va a ganar Atleta no conoce Underdogs Abini Y... Y... Y ganan poca medalla Nang impresionante Ganan poca score Nang impresionante La que nos mira, por ejemplo De Natasión Australia Contra de Merca En tu asina Tiene un ejemplo más Nos tiene un Naomi Osaka Cuta un Atenas Cu... Ta perde Ta sale Ford y competencia Nos tiene un Simone Biles Cuta skoje Pa sale Ford y competencia Pa asina Evo Focus más Riba su mental health Pida ta un Makuto Di sorpresa Anto Pida ti Asina tanto Faceta na ye Asina tanto cos Ti un quote Como ya lees Que te dice life Es... 10% What happens to you And 90% How you react to it Nos puede debatir Nos puede debatir Si el porcentaje Nang, el porcentaje Nang también Ta cuadra Pero en realidad La que nos va para que tu Riba ese Un rato Cosán te pasa a nos Anto nos reaccionar Riba nang Efecto de ye Por dura Hopi largo Porta hopi Zut Menos zut Depende Como nos Estame Reacciona Riba ye Para que te piensas Nang, el porcentaje Nang, el porcentaje Si escoe Habit listo Ahora ¿Se va a reaccionar? Si el porcentaje En el porcentaje Y el porcentaje La competencia De tokyo Si escoe Para que te dwell Riba? Esco esa Entonces, No logram Los paperes ¿Se va a tener Riba, Con mana Si Yves Eh, Bosa Mi ha venido a tokyo I gave it my all Esa que me hagana Me está contento con ella que nos va Nos atleta Yudiko Show que está participando De bandera arubano por ejemplo No es cor lo cual que es la cor Pero la escribi algo más Bonitamente que me nota Es lo cual Es la cor más a poco que me anticipa A tu mami un par de días Para me reflexionar Get over it Pero me popisa agua Que no te dice lo cual que pasa aquí en Tokio Pero lo que te va a decir Que pasa en Tokio Te va a dar un piedra más Que ahí va a mi un stop más alto Right? One step higher up the ladder La toda preparación Es miión preparación de su vida La año ahora aquí Que va a ayudar en el futuro Entonces con nuestra reacción Arriba setbacks Con nuestra reacción Arriba es sorpresa En la vida de todos nosotros Me te quiere cuando te escojo Entonces escojo Y tiene que ver Cuán fuerte No está Emocionalmente Mentalmente Right? Van pensar arriba Yo no tengo que pensar arriba Algo que quizás Se van aquí Están molestando Entonces Tiene el 5-5 rule también Si aquí 5 hay Y no tiene efecto Arriba a mí Para que como Tengo que dedicar Más de 5 minutos No sé Right? Entonces así también No es por No es por Wack Cierto Y sorpresa Aquí De nuestro video Pero espera Que el video aquí Ayuda a vos A vos Algo que quizás Estás struggling con Algo que quizás Estás teniendo Algo que quizás A vos Lentar A noche Pensa un rato Y tiene efecto Para mí Si afino Que influencia Tiene Que impacto Tiene Que impacto A mí Está Durante De mi vida Entonces Como Para recuperar Fordy Es sorpresa Aquí Para mí Salir Más Lle Entonces Para mí Sinar algo Fuerde Realizar algo Fuerde Con De mi Step up The ladder Como Being said Sorpresa Nang Tadal Mi Tambe Anto Ya Domingo Aquí Hela No No Pobae Life Pero No Pobae Life Su Siguiente Ya Domingo Si Dia 8 Di Augustus It's How You Deal With It's How You Roll With The Punches Nada Kumi Pohasi Anto Mi No Tintujang Na Un Cushina Kumi Por Preparato Algo Pabo Anto Kuno Pobae Life Mi Promesa Ta Gnabo Kuri Baja Domingo Nostabai Life Domingo Que Graba Algo Algo Si Mi Kepa Miko Bobam Pensa Junto Con Nostabam Back To Basics Ok Nostabam Promecho Tabai Ta Tocanta Di Arroz E Arroz Nang Kuno Sin Más Comun Pa Cushina Kune Aki Nan Kiko Turnos Pa Cushina Kune Nostabam Cushina Tambbe Por Un Fried Rice Pa Mostra Bu Conversatil E Porta Con Facil E Porta For Al Ribadien Nang Kuta Un Tiki Mas Drog Mi Tabai Sin Y Kosa Di Arroz Masha Great Mes Kuta Loike Veches Pabosa Anto Asine Nostabam Rancasali Con Nostabam Programa Di So At Home Going Back To Basics Pero Mi Kiko Mas Bo Kiko Back To Basics Kuno Mitin Un Show Di Bonchi Kiko Turo Nostabam Asi Con Bonchi Mitin Un Show Tocante Di Sousan Quanta Sousan E També Sason Nang Kupamese Teng Den Bo Cusina Mitin Un Show Tocante Di Pasta Mitin Un Show Tocante Di Leftovers Kament Tore Si Na Ta Planea Pa E Season Aki Anto Si Abo Tin Algo Pag Sama Sige Pa Pa Preparar Kota Sisti Estoma Y Kota Barata Affordable Nostabaitin Tame Po Nostabaitin Vegetarian Friends Tame Algung Opsion Yes We're Going Simple We're Going Back To Basics Yudami Lagami Sa Pa Amisa Tame Komi Teng Kui Dabudia Programa Take Care Nostabaitin Contact Co Otro Un Saludo Tabay Naturnos Sponsor Nang Nostabaitin Agencies True Potentials Bonaparte Flowers Vreugden Hill Supermarkt Nostin Changes Tame Nostin Quinta Valentina So Yeah We've got A lot Of cool Stuff Going On Yaman Un Dank Y Claro De Nost Ponsor An Codasi Programa Possible So Take Care See You Soon Bye Bye Ciao